Salud de los estudiantes heridos en un choque entre un bus colegial y un camión, Nathalie. Y luego de registrarse un accidente de tránsito a la altura de Llanomarín en Penuenomé, donde se ve involucrado un bus colegial y un camión, y donde estudiantes fueron trasladados al hospital Aquilino Tejeira y también al hospital Rafael Esteve. Se pudo conocer, de acuerdo a médicos del hospital Aquilino Tejeira, que se encuentran tres estudiantes hospitalizadas y dos fueron trasladadas a hospitales de Ciudad Capital. Pero la Dirección de Operaciones del Tránsito también reitera esas recomendaciones a los conductores de colegiales de siempre mantener las precauciones al volante. Una niña de 12 años que fue intervenida posterior al accidente, luego de eso pasó a la área de hospitalización. En el área de hospitalización se tuvo que hacer un manejo ya de tercer nivel, por lo que se tuvo que trasladar en horas de la madrugada. ¿Esta estudiante sí fue trasladada? Sí, igual que la que hubo otra estudiante que también se tuvo que trasladar a un tercer nivel, en total fueron dos traslados a la Ciudad Capital. Para un conductor colegial el riesgo aumenta porque lo que lleva son estudiantes menores de edad, como usted lo está diciendo, la precaución debe ser doble, en las velocidades, en los giros que hace, respecto a las señalizaciones. Y es que en total fueron seis estudiantes trasladados a los centros hospitalarios. Actualmente, tres se encuentran hospitalizados en el aquilino Tejeira, una en el hospital Rafael Esteves, y dos fueron trasladadas a hospitales de Ciudad Capital para mejores atenciones, con especialistas también. El Ministerio Público y la Dirección de Operaciones del Tránsito ha iniciado con las investigaciones de este hecho de tránsito, donde se ve involucrado un bus colegial y un camión. Desde Cocle, Natalia Reyes, TVN Noticias.